¡Suscríbete al canal! ¿Estás mirando eso antes que entrara en su movimiento? Mire, nosotros estamos recorriendo la provincia, la verdad que como... Me dio cuenta, o sea, no me respondió a lo que yo quiero, sino... No, no, por eso, pero no es que estemos en ningún palco. Recorriendo la provincia vamos viendo todo lo que va aconteciendo en las distintas fuerzas políticas, en Entre Ríos y en el país, ¿no? Y creo que lo que sucedió aquí en Guarevaychú hace poquitos días con la convención radical, que desde nuestro punto de vista es un hecho, yo diría, lamentable, lamentablemente para el espíritu del afiliado, del militante y del joven radical, porque usted recordará que en la propia provincia de Entre Ríos hace poco renovaron autoridades, donde fue Adizosa, fue electo presidente del partido, con la anuencia de Atilio Benedetti, y justamente su eslogan de campaña era no ir con el PRO, usted se acuerda, sacaron el 75% de los votos radicales de Entre Ríos, Troncoso, que se atrevió a plantear ir con el PRO, sacó solo el 25%, y ahora vemos que los principales impulsores de este acuerdo con el PRO, con Macri fundamentalmente, ha sido a partir de Benedetti y el presidente del partido radical. Así que bueno, la historia dirá qué es lo que ha hecho la Unión Cívica Radical este día sábado que pasó en Gualeguaychú, y a su vez nos sorprende, porque el partido radical era miembro o es miembro de la Internacional Socialista, creo que ahora van a tener que pedir un lugar en la Internacional Democristiana, con una alianza claramente de perfil con la derecha argentina, y a su vez con nombres propios que dan mucho que hablar, porque los Macri no son ni más ni menos quienes fueron beneficiados con la estatización de la deuda privada en el año 82 por Domingo Felipe Cavallo, la familia Macri, entre otros, y hoy Cavallo dice que para él el futuro de Argentina pasa por Macri y por Reutemann. Así que nosotros estamos trabajando en lo que hemos dicho siempre, un frente progresista al estilo uruguayo, al estilo santafesino, que nos permita concitar la adhesión de la gente decente en primer lugar, porque nosotros no queremos ser parte de ningún frente anti-K, como fue la alianza un frente anti-Menen, ¿se acuerda usted? Y mucho menos queremos ser parte de una suerte de tren fantasma que se quiere armar en Entre Ríos, que no solamente estaría Macri, Alfredo de Ángeles, ahora dirigentes del partido radical, sino que también parece que hay intenciones de sumarlo a Busti y a Fuerte, y dentro de los sponsors... Tren fantasma, o sea, de Ángeles estuvo cerca de... O sea, ustedes tuvieron una posición por ahí siempre muy cercana a la Federación Agraria, ¿no? Claro, pero se ha dejado... Y de Ángeles fue presidente de la Federación Agraria, y ahora está el tren fantasma. Y de Ángeles, mire, la verdad que las cosas van cambiando. Carrió nos sorprende que esté con Macri, porque no resiste el archivo de ningún periódico ni de ningún programa de televisión, de las veces que ha denunciado quién es Macri. Alfredo de Ángeles, que fue dirigente de la Federación Agraria Argentina... Presidente. No, fue director de la Federación Agraria de Entre Ríos y director en la Mesa Nacional. De todas maneras, hoy nada tiene que hacer dentro de lo que es la defensa de los pequeños y medianos productores, porque es senador de la Nación, de la mano de Mauricio Macri, que defiende a los productores que son concentrados o a los pules de siembra. Entonces, si él ha ido cambiando y mutando su posición, nosotros respetamos el cambio, pero nos parece que ha cambiado para el lado de los que dijo alguna vez combatir. Ese es el gran problema. Hoy hablaba con Rodolfo Parente, que él incluso expuso, estamos hablando del ex legislador nacional, ex convencional constituyente, un hombre que fue uno de los fundadores de la Junta Coordinadora, un referente de la década del 60, que sufrió cárcel, digamos, y él expuso como en oposición a este acuerdo. Pero sin embargo, él remarcaba que, punto uno, que respeta el voto de los convencionales, y punto dos, que él debe reconocer que la gente le viene reclamando a la dirigencia de la oposición la necesidad de unirse. Que es una realidad, digamos. El tema, claro, el tema es con quién se unen, así sería la otra parte de la frase. La contracara. Por eso le digo, yo creo que no hay que caer en mensajes que son bastante fáciles. Entonces nos dicen, si no querés ser funcional a los Kirchner, tenés que estar dentro de este frente con toda la oposición. Nosotros no somos, ni hemos sido funcionales al kirchnerismo, ni al urribarrismo, y eso usted lo sabe. Pero tampoco vamos a convalidar la existencia de un frente que por desplazar al kirchnerismo se haga cualquier cosa. Cuando planteamos tren fantasma, no lo decimos de casualidad. Alfredo de Angeli, nosotros lo invitamos a ser parte del libro que yo publiqué, el dilema del campo de la Argentina de hoy, que no tiene nada que ver con el Alfredo de Angeli de hoy. Ese es el problema. No es que hemos cambiado nosotros, se ve que él ha cambiado de posición. En ese tren fantasma, parecería ser que lo van a sumar a Busti a partir del Congreso Radical Provincial que se avecina. No lo veo a Busti pisando la casa partidaria de Cáez de San Martín. No, no, yo no digo que él vaya a la casa partidaria, yo digo que en una de esas es parte de ese frente. También es posible que esté fuerte, que sea manifestado para que haya un gran paso donde todos compitan. Bueno, el tema de Macri. Y a su vez, los espónsores. Usted es de Paraná. Sabe que en la ciudad de Paraná, Momo Venega, tu aldista, que fue uno de los agitadores para que fracasara el gobierno de la Alianza en aquellos años, hoy financia la campaña de Sergio Barisco, que es candidato a intendente o precandidato a intendente de Paraná. Y en otras provincias como La Rioja, Mendoza y Córdoba, también son parte del financiamiento de estos frentes anti-Cáez. Los socialistas no queremos ser parte ni del kirchnerismo ni de frentes anti-nadie. Queremos frentes progresistas de izquierda democrática que se sepa de dónde salen los recursos para financiar las campañas como lo hemos hecho siempre. Y nosotros vemos que en este espacio que se va a hacer funcional a Mauricio Macri, creo que la decisión de Sanz como presidente del Partido Radical es haber convalidado, haber puesto al servicio de Mauricio Macri la estructura de un partido que tiene 122 años de existencia, van a ir a una suerte de competencia donde está clarito quién va a ser el ganador. A partir de allí veremos qué es lo que hay en ello. Nosotros seguiremos consolidando ese tercer espacio político en la provincia de Entre Ríos. Y en el orden nacional creo que la candidatura inminente de Margarita Stolbizer también abre una revitalización del frente amplio en el orden nacional donde está el Partido Socialista, donde está el Partido GEM y donde también está el Libro del Sur. ¿En qué medida los afectaría a ustedes como hombres de la oposición un adelantamiento de las elecciones en la provincia? Nosotros lo que queremos en realidad, Daniel, es que haya reglas claras, que se sepan si van a ser desdobladas. ¿Esto lo vienen reclamando ustedes desde el año pasado? Desde el año pasado tenemos un proyecto de reforma política integral que lamentablemente tampoco se ha tenido en cuenta que tiene más de 120 artículos y donde allí hablábamos de la necesidad del voto a los 16 años aquí por lo que comentaba el periodista en el inicio del programa. Bueno, lo bueno sería saber si van a ser desdobladas o si van a ser conjuntas. Creo que es un despropósito tener en vilo a toda la ciudadanía y a todos los partidos políticos porque sin reglas claras usted ya sabe que desde el vamos la competencia es absolutamente desleal. El oficialismo lo financia el Estado. Esta suerte de frente de todos antica lo financian quien decíamos recién la ciudad de Buenos Aires que es la ciudad de Latinoamérica con mayor presupuesto en la región que Mauricio Macri se encarga de distribuir en todo el país diciendo que es la ciudad de todos y hay pauta publicitaria desde Ushuaia hasta Jujuy y sindicalistas de la talla de Momo Venega. Entonces un espacio un tercer espacio de frente de izquierda progresista democrático y con gente decente indudablemente que no es sencillo hacerlo pero seguimos recorriendo la provincia y ya tenemos candidaturas en las principales ciudades de Entre Ríos Guayhuaychú obviamente con la doctora Marina Simón Concepción del Uruguay con la concejala Verónica Magni en la ciudad de Paraná con el concejal Marcelo Haddad aquí cerquita en Pueblo Belgrano con Eduardo Chávez en Urdinarrain con el productor agropecuario de Federación Agraria Eduardo Horacio Bauer hace poquitos días estuvimos en Villahuay con el dirigente gremial de ACMER que es nuestro precandidato intendente Sergio Páez así que vamos sumando de a poco un espacio que creemos que se va a ampliar con gente de CTA con gente de Federación Agraria Argentina y con los partidos de izquierda que son también parte del acervo cultural de Entre Ríos ¿y cuándo va a definir su compañero de fórmula? bueno iremos viendo cómo se van dando estas cosas porque creo que esta definición un hombre de la costa del Paraná ¿debe ser un hombre de la costa del Uruguay inexorablemente o no? puede ser hombre puede ser mujer si complementa de la costa del Uruguay mucho mejor también creemos que hay muchos radicales que se van a querer sumar a un espacio como este donde todos tenemos que estar representados y donde todos van a tener aspiraciones legítimas de llegar a concejalías a diputaciones provinciales y hacer parte de un frente que nos permita continuar en el tiempo ¿usted me está dando una pista de que tiene que ser realmente de la costa del Uruguay o no? mire sería lo ideal vamos a ver cómo se van dando las cosas ¿se va avanzando algo o no? y siempre diálogos hay siempre hay diálogos en función de fechas supongamos manejando las fechas normales de agosto cosa que yo creo que no va a suceder sino que se van a adelantar ¿hasta cuándo tienen plazos de presentación? mire los plazos exactos en función de que se define el cronograma hay que empezarlos a hablar con el oficialismo que decida una fecha ¿me entiende? pero a partir de la fijación se van escapando entran por una puerta salen por la otra vení mañana pasado semana que viene lo cierto lo estamos pensando lo cierto es que si no definen en estos próximos días hasta el 20 20 y pico de marzo ya no habría tiempo de doblarla y tendrían que ir todas juntas de cara a lo que es agosto y octubre ¿usted es un hombre como le dije o sea es ingeniero un hombre cercano que está cercano al campo yo no sé si ha estado orgánicamente en federación agraria sí, sí yo participo de todo lo que es federación agraria soy productor agropecuario inclusive aquí de la zona de Victoria las cosas en el sector no están bien sobre todo para los pequeños y medianos no, allá está entró para preguntarle cómo si escuchó el mensaje de la presidenta y qué le pareció digamos con respecto al sector sí, sí cuando oigas hablando de ella específicamente dijo superamos viejos desencuentros ¿no? al anunciar una especie de acuerdo con la federación agraria mire yo le puedo decir que el tema de la federación agraria es muy importante que retome sus banderas fundacionales acá sin retenciones segmentadas sin una nueva ley de arrendamiento sin la protección de los pequeños y medianos tamberos o de los pequeños medianos productores avícolas inclusive el tema ganadero hay una situación muy muy delicada yo todo lo que la federación agraria pueda conseguir para defender a ese sujeto social de los pequeños y medianos creo que es un hecho positivo lo que sí es cierto es que la presidenta ha traicionado una y otra vez todas estas cosas que tienen que ver con una defensa fehaciente de lo que es la ruralidad porque en realidad la presidenta siempre habla a favor de los pequeños y medianos pero las medidas concretas son a favor de los grupos concentrados pero de cualquier manera me parece que el nuevo presidente de federación agraria es correcto que intente diferenciar políticas para pequeños y medianos productores porque si no parece que el campo es un todo homogéneo y los de siempre los de arriba y los poderosos y los concentrados pero los generistas van a decir Viales se nos está sumando no, no pero nosotros mire justamente el libro que le hacía mención es todo un programa agrario que tiene que ver con esta defensa de pequeños y medianos productores allí nosotros desde el año 2008 venimos batallando en el Congreso de la Nación cuando a mí me tocó estar y encontrar hoy que se están discutiendo todas las leyes que nosotros hemos propuesto y es lo que quieren llevar adelante los defensores de los pequeños y medianos productores no los transforma en kirchneristas los transforma en gremialistas que defienden al sector y dejan de hacerle el juego a los poderosos y a los macris que hay en la Argentina que usted sabe que siguen siendo los que cortan el bacalao por eso no estamos ni con macri ni estamos con masa porque los que nos trajeron hasta acá no van a ser quienes nos saquen del pantano en el que estamos una última Lissandro agradeciendo la presencia a mí por así me sorprende que entre el caso Nisman los acuerdos que se están produciendo por allí es como que nos estamos olvidando de los números de la provincia un tema que a usted le ha preocupado porque además en el último año de un gobernante se sabe que se hacen cosas que no se hacen valga la redundancia en los tres años anteriores aparecen gastos que no se hacen inversiones que no se hacen antes contratos que pasan a ser planta permanente hoy por hoy el crédito de los chinos claro ese es un escándalo que quedará en la historia entre la arcana los palitos chinos es muy preocupante lo que pasó el 20 de enero en la provincia de Entre Ríos va a ser una sesión que va a quedar para la historia donde se endeudó a nuestra provincia se le pidió plata ¿cuándo pasó? 20 de enero pasó 20 de febrero estamos cerca del 20 de marzo y yo no escuché a nadie que haya hecho una denuncia penal por esta situación ¿por qué? ¿por qué nadie fue a la justicia a denunciar o a exigir que se sepa más? nosotros como legisladores hicimos lo que teníamos que hacer fue llenar pero puede impulsarse también al Poder Judicial lo que pasa es que nosotros en nuestro rol de legislador fuimos con la gente de la multisectorial de los partidos políticos a los cuales pertenecemos y a su vez con una argumentación muy sólida de por qué no creíamos que era conveniente endeudar la provincia en 430 millones de dólares para construir dos obras que están cotizadas en 92 92 millones es el presupuesto hecho la inflación china claro en un cuento chino gigantesco se le pide plata a los chinos prestada a los bancos chinos se le paga con intereses para las generaciones presentes y futuras y se contratan a empresas chinas con empleados chinos para que vengan a hacer los acueductos en zonas que no son aptas para agricultura sino que son zonas donde hay que preservar montes nativos como es la zona de la paz es un escándalo por donde usted lo quiera mirar y yo me animo a decir me animo a decir que como el estadio único de la ciudad de Paraná que nunca se hizo y estuvo en el presupuesto provincial usted lo sabe creo que nunca vamos a ver esas dos obras construidas y esos 430 millones de dólares pero los chinos ya han desembarcado vimos cómo están ahí en Neuquén en Neuquén están vamos a ver si lo hacen aquí en Entre Ríos o esto es ¿hay alguna fecha? ninguna fecha porque el proyecto esto es una vergüenza donde usted lo quiera mirar y hasta le dan exención del pago de los impuestos de sello ni eso le quisieron cobrar a los chinos para que dejen un peso en la provincia de Entre Ríos ya le gracias bueno muy amable nos vamos a la pausa después aquí con nosotros el hombre fuerte del Poder Judicial el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia el doctor Jorge Amilcar García el Gobierno del Mediterráneo ¡Suscríbete al canal!